Bebe 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 Que la vida es breve Y si tu no bebes Por la vida te bebes Y digo bebe Bebe Que la vida es breve Y si tu no bebes Por la vida te bebes Síguelo 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 Tú bebiendo wiki En el VIP Y yo aquí abajo Gozando más que tú Que tú estás bebiendo blue En el Genesis Y yo aquí abajo Gozando más que tú Tú estás gastando más que yo Haciendo gusto más que yo Te estás prendiendo más que yo Pero estamos gozando los dos Tú estás gastando más que yo Haciendo gusto más que yo Te estás prendiendo más que yo Pero estamos borrachos los dos Bebe 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 Que la vida es breve Y si tu no bebe Y si tu no bebe Por la vida te bebe Síguelo 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 Más que yo, pero estamos gozando los dos Y tú estás gastando más que yo Siendo burtos más que yo Que tú estás prendiendo más que yo Pero estamos borrachos los dos Beba sin chin, chin, chin Beba sin chin, chin, chin Beba sin chin, chin, chin Te lo va a beber todo, malva Bebe, bebe Que la vida es breve Y si tú no bebes Por la vida te bebe y digo Bebe, bebe Que la vida es breve Y si tú no bebes Por la vida te bebe Sigue lao Sigue lao Sigue lao Sigue lao Sigue lao Yo soy yo, Freddy A.K.A. Papi Odre Tú lo sabes, bro Adrián Demás adelantado al tiempo, bro Sigue la tuya Tu lo sabes a Faroo's Record Music Cristiano Mayimbe Dígale algo a estos muchachones No se diga mas Pack 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 Wey 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 Vámalo� Vámalo Wey Que ya rega Tamp prompts No, 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 no.